Hola, el día de hoy les voy a hablar sobre una noticia interesante que realmente teníamos pendiente hace algunos días, pero que no puedo dejar pasar por lo relevante que es y cómo va a marcar el futuro de Chile, especialmente porque me parece que es una mala decisión y es un acuerdo que anunció Sebastián Piñera como nueva política de gobierno, que hizo entre su gobierno con la oposición, particularmente con lo que es la democracia cristiana hasta el Partido Socialista, es decir, con la centro izquierda y decidieron restarse sectores del Frente Amplio como Revolución Democrática y el Partido Comunista. Y este acuerdo, para que se hagan una idea, consiste en que se va a pedir un gasto millonario estatal, un amonto que es realmente garrafal, que es de 12 mil millones de dólares que van a salir de su bolsillo de impuesto y también de endeudamiento con organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, una serie de cosas, todo bastante peronista podríamos decir tal vez en su lógica y es la lógica de que para salir de esta crisis lo que hay que hacer es gastar, 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 gastar y para endeudarse constantemente. Vamos a ver el detalle que es esto porque esto es malo y las consecuencias que tiene y me lamento realmente mucho que todas las noticias que hago de Chile en general son negativas, pero no hay mucha causa para hablar de cosas positivas últimamente. Realmente es así. De todas maneras, antes de continuar, quisiera agradecerle al suscriptor Freddy Lifhedon que se convirtió en el suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte voluntario único a través de Flow. Así que muchas gracias Freddy, te lo agradezco mucho. Gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere también apoyar al canal, abajo en los comentarios va a haber un comentario fijado en el cual aparecerán los medios para apoyar, ya sea por un aporte voluntario único por Flow o por criptomonedas o tal vez usted decida hacer un aporte mensual al canal, ya sea por Patreon o por la comunidad de YouTube. Habiendo dicho eso, vamos al detalle de la noticia en particular. ¿Qué es este acuerdo? Y como sabrán, para hacer un pequeño contexto, Sebastián Piñera siempre le ha gustado esta idea de los grandes acuerdos. De cierta manera le gusta a él imaginarse como una nueva versión de Patricio Elwin, el primer presidente desde el regreso a la democracia, que era la democracia cristiana y se caracterizó siempre por ser el presidente de los acuerdos. Y Sebastián Piñera, como tiene una gran influencia por parte de la democracia cristiana y él es parte de una familia que fue fundadora de la democracia cristiana y es como más bien su herencia política ideológica, ha querido siempre hacer este tema de los acuerdos y destacarse como quien es el de lograr grandes acuerdos. Y por lo tanto llegó a otro acuerdo con la izquierda chilena. Estos son más bien acuerdos transversales, los cuales la derecha y la izquierda se ponen de acuerdo para hacer algo. Y yo generalmente, en casi todos los casos, digo que cuando todos los políticos se ponen de acuerdo para hacer alguna cosa no suele ser algo muy positivo y eso es como regla general. Hay excepciones, pero por regla general es así. Y este acuerdo se ha dado por una gran parte de la política chilena desde lo que es el oficialismo, es decir, Chile Vamos, hasta lo que es lo que antigua nueva mayoría excluyendo los sectores más radicales, es decir, va desde la democracia cristiana hasta lo que sería el Partido Socialista y se restó de esto Revolución Democrática y el Partido Comunista. Ahora, ¿en qué consiste este acuerdo y por qué se restó la izquierda más radical? No porque la izquierda más radical pensara muy distinto a lo que dice el acuerdo, no, no, no. Sino porque ellos decían, sí, estamos de acuerdo con lo que van a llegar a hacer ahí, pero no es suficiente, es insuficiente, necesitamos más todavía. Entonces, como podrán notar, muchas veces en las cosas que hace la izquierda y la derecha son prácticamente las mismas, nada más que uno lo hace más y otro lo hace menos, pero ambas son igual de malas, pero es la misma idea, nada más que en mayor o en menor medida. Y este acuerdo consiste en un plan de gasto de 12.000 millones de dólares para superar la crisis. Ahora, uno podría preguntarse cómo es que el gobierno gastando más va a superar la crisis. Esta es una lógica muy keynesiana, por supuesto, que hay que gastar, 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 y de esa manera las cosas se solucionan. Nada más lejos de la realidad, por supuesto. Muchas veces estos ciclos se producen en gran medida por medida keynesianas y terminan empeorándose y se alargan las crisis, pero eso es un tema completamente aparte. Y lo que consiste esto es que se van a dirigir gran parte de estos gastos para distintas medidas. Uno de ellos es incentivar el gasto público. ¡Qué maravilloso! El Estado que está gigantesco y cada vez nos saca más dinero en nuestro bolsillo, hay que hacer que gaste más. Claramente una idea tan brillante. Por supuesto que TVN necesita más fondos, y en app, y también nuestros políticos. Hay que crear más funcionarios públicos, por supuesto. ¿Cómo no vamos a tener menos gente trabajando para los políticos? Más, más, más. Por supuesto que hay que crear más. ¿Cómo se va a pensar algo distinto? También se llama lo que se llama unas medidas de protección social y del empleo para la reactivación. ¿Qué implica esto? Ustedes escucharán y dirán, ¡ah, qué bonito suena! En la práctica significa subsidiar los trabajos, porque una opción sería que a uno le bajaran los impuestos y también al mismo tiempo hubieran devoluciones de impuestos, en lo que en la práctica se pasaría en dinero, no son bonos, sino que son dinero líquido que se pasa a las empresas y también a los individuos, las personas comunes y corrientes por devolución de los impuestos que han pagado a lo largo de los años. Y eso daría liquidez para que pudieran sostenerse, ahorrar y también algunos empezar a incentivar el gasto. Eso sería una opción a la vez que uno reduce el gasto público bajando el sueldo político, gasto innecesario, eliminar TVN, ministerio innecesario, privilegios políticos, todas estas asociaciones corporativistas a lo largo del Estado. Una opción sería eso, pero no. Lo que van a hacer es justamente subsidiar el trabajo para generar dependencia por parte de las empresas locales con el Estado y dicen que esto es temporal. Vamos a ver qué tan temporal es. Siempre estas leyes son temporales y de esa manera van a tratar de salvar el empleo en Chile. Novedoso, ¿no? También dentro de esto se asumió que se va a entregar un monto de 20 millones de dólares a las llamadas organizaciones sociales. Ahora usted se preguntará, ¿qué es una organización social? Porque si alguien no sabe este tema probablemente va a decir, ¡Oh, pero qué bonito! Si le están regalando dinero a las organizaciones sociales. Ignorando, por supuesto, que ese dinero sale en nuestro bolsillo porque se paga con impuestos. Pero no, qué bonito, están ayudando a las organizaciones sociales. Y una organización social, que es concepto tan novedoso, es prácticamente cualquier cosa. Entonces aquí es el truco bastante antiguo de que de repente dicen, ¡No, si estamos ayudando a las organizaciones sociales, miren, les vamos a pasar 20 millones de dólares! ¡Mucho dinero! Y después llega el amigo, el político diciendo, ¡Miren, yo tengo mi fundación! Fundación, por ejemplo, digamos algo, Museo de la Memoria. ¿20 mil millones de dólares? Ah, ya, te vamos a dar un poco de dinero. Yo tengo la fundación, ayudemos a los niños del Sename, asociado a la familia Goich. Bueno, más dinero para ustedes. Mira, yo tengo justo un primo que tiene esta otra fundación social, que es por este y lo otro. Perfecto, más dinero. En la práctica, es una manera bonita de justificar que a la población se le saque dinero del bolsillo para pasárselo a corporativistas, aquellos que consiguen beneficio y se enriquecen, no porque tengan un buen producto, no porque hagan bien su trabajo, sino porque tienen contactos políticos. Esos son los corporativistas. En la práctica es una redistribución de dinero del bolsillo del ciudadano común y corriente hacia los bolsillos de corporativistas. Pero bueno, organizaciones sociales, maravilloso, ¿no? También parte de este gasto implica que se va a justificar el aumento de cargos públicos, también la creación de los nuevos ministerios que anunció el presidente Sebastián Piñera, a la vez que se llegó a un acuerdo, miren el acuerdo tan maravilloso, de que en el presupuesto de el próximo año, de los próximos dos años, no va a poder bajar el gasto público, sino que se va a tener que mantener al menos. Entonces, todas estas ideas que yo les dije de bajar gastos innecesarios y devolverle ese dinero que a él le corresponde, que a él lo tienen derecho, que es el ciudadano común y corriente porque el Estado se lo ha robado su dinero a lo largo de los años con impuestos, eso no puede ocurrir. Porque por petición de la izquierda, y la derecha por supuesto está bastante feliz de llegar a acuerdo con eso, han decidido que no se va a bajar el gasto, no se puede, porque este acuerdo impide que en los próximos dos presupuestos, en los que se fija el gasto de la nación, no va a poder bajar el gasto. Entonces, al menos se va a mantener igual y lo más probable es que va a seguir aumentando. Miren qué bonito. Y la pregunta es, ¿cómo se financian todos estos gastos millonarios? Porque esto es básicamente dar subsidios, crear gasto público, ministerio, crear básicamente beneficios en los que se entrega dinero al ciudadano común y corriente, a estas organizaciones sociales, una serie de cosas, aumentos de sueldos a funcionarios públicos, beneficios para sindicatos estatales, una mezcla. Esto todo se va a financiar de distintas maneras. Un elemento es nosotros, porque por supuesto el Estado no saca su dinero de la nada. Muchos piensan que el Estado se financia el impuesto a los más ricos. Y eso me da mucha gracia, porque es bastante inocente pensar que es así, es insostenible de esa manera. E incluso si fuera así, me parece que sería injusto porque los impuestos son inmorales. Es un robo por parte del Estado al ciudadano común y corriente, porque le saca dinero de su bolsillo para uso propio. Pero no, la gran mayoría del Estado saca su dinero del ciudadano común y corriente, particularmente el IVA, impuesto al valor agregado, que está en todos los productos. El PAN en Chile, por ejemplo, tiene IVA, 19%, aproximadamente un quinto del precio de un PAN es impuesto. Y así suma y sigue. Todo tiene al menos ese impuesto y a veces hay impuestos adicionales. Entonces, lo que termina ocurriendo, y eso es más de la mitad del presupuesto del Estado de ese impuesto que lo pagan todos en Chile, es que todas estas cosas se financian de nuestro bolsillo. Y es bien gracioso porque nos van a dar unos bonos, se supone la gran mayoría de la población, que se supone que van por uno, si no me equivoco, un aporte solidario, unos 100 mil pesos para millones de personas. Pero es como un beneficio y la gente se sienta agradecida porque dice nada, me están ayudando. Y al final es una cosa trágica porque el Estado te saca tanto dinero todos los meses con los impuestos y después te devuelven una parte ínfima de lo que te robaron y tú les das las gracias porque tú no sabes que te están robando ese dinero. Y es una lógica bastante argentina, pero que ocurre en todos los países. En que te sacan mucho, tú no sabes que te están sacando eso, después te devuelven una parte chiquitita con un servicio o con un bono, tú sientes que te están regalando algo de la nada y en la práctica te están robando la mayoría de tu dinero y te pasan un porcentaje chico de vuelta y te dicen ah mira, te estoy devolviendo algo de lo que te quite, dame las gracias, soy tan bueno, soy tan solidario. Y por supuesto nuestros estimados políticos y todos sus funcionarios públicos aprovechan de pagarse sus buenos sueldos, sus privilegios, también todos estos beneficios sindicales por su buen trabajo, porque claramente lo necesitan. Eso es método de financiamiento número uno. Pero también método de financiamiento número dos, deuda pública. A lo largo del tiempo, Chile no ha podido, digamos, contener lo que gasta y por lo tanto, además de subirnos el dinero que nos saca con los impuestos al ciudadano común y corriente, ha decidido endeudarse. En pantalla podrán ver la evolución de la deuda chilena en millones y ahí podrán ver que desde el año 2010, bueno, en realidad el 2008 en adelante, es una curva que va de manera ascendente y no parece parar y esto se sigue acelerando. Y eso es porque en realidad la deuda chilena sigue aumentando. Muchos dicen que esto es bueno porque Chile tenía una deuda muy baja y eso era malo, como si estar menos endeudado fuera algo negativo. Hace algún tiempo, hace años, Chile estaba en tan buena situación económica que incluso nosotros le prestábamos dinero a otros países y ellos nos pagan de vuelta con intereses. Y para todos los que sepan que a ti te paguen de vuelta dinero con intereses uno siempre sale ganando. Pero decidimos cambiar la lógica de ser los que prestamos dinero a ser los que piden dinero. Entonces ahora nosotros pedimos dinero prestado con intereses. Y ya están diciendo que es deseable que aumente la deuda pública, quieren que llegue a un 45% del PIB, es decir, hacernos más dependientes de organismos internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Pero ya han habido advertencias que la deuda podría llegar a un 70% del PIB, muy cercano a lo que es Argentina, en tan solo 10 años, si es que no se frena el gasto público. Porque en Chile hay una tendencia, desde el primer gobierno de Piñera y que ha continuado hasta ahora y ahora ha crecido mucho, de cada vez gastar más y gastar por gastar por gastar. Y todos los años se dice aumentamos el gasto público. Siempre que los presidentes y los políticos dicen aumentamos el gasto, lo dicen con orgullo, como si fuera algo bueno. Cuando aumentan el gasto, nos están sacando más de nosotros del bolsillo o lo que hacen es que se empiecen a endeudar con organismos internacionales. ¿Y qué es lo malo de endeudarse con organismos internacionales? ¡Uf! Una serie de cosas. Ya estamos obteniendo deudas con el Fondo Monetario Internacional. Los argentinos escucharán que esto es muy similar a lo que ocurre en su país. Como podemos ver aquí, a finales del mes pasado, el Fondo Monetario Internacional aprobó una línea de crédito por 23.930 millones de dólares para Chile, haciendo crecer la deuda externa, que crece y crece y crece. ¿Qué ocurre cuando te deudas con un organismo internacional? Uno, se empieza a devaluar la moneda local. Es decir, tus pesos, tu dinero, vale menos. ¿Por qué? Porque se devalúa. Porque te estás endeudando, entonces aumenta el gasto, el endeudamiento, y por lo tanto se empieza a aumentar la inflación, se devalúa tu dinero, todo parece ser más caro, pero no porque sea más caro realmente, sino porque los billetes valen menos que antes. Y se da el problema de que tus ahorros empiezan a morir lentamente. Problema uno. Problema dos, de endeudarse de manera internacional, como lo estamos haciendo, y que sigue aumentando constantemente la deuda, y se espera que el gasto público se descontrole pronto. Se genera dependencia internacional. ¿Qué significa tener dependencia internacional? Los argentinos lo sabrán mejor que los chilenos, pero vale la pena explicarlo. Llegan estos organismos y te dicen, por supuesto, por supuesto, yo te presto dinero, tú quieres gastar sin controlarte, bueno, gasta, yo te voy a prestar. Pero los préstamos no son gratis. Primero, cada vez te voy a cobrar intereses más altos. Te empiezas a endeudar más en un ciclo que no para. Después se dan cuenta que probablemente no vas a poder pagar. Entonces te dicen, no hay problema, no hay problema. Te voy a seguir prestando dinero. Pero, ¿qué ocurre? A cambio, tienes que hacerme algunos favores. Entonces el Fondo Monetario Internacional dice, bueno, te voy a prestar más, pero tienes que subirle los impuestos a la población común y corriente. El IVA, por ejemplo. Perjudicando al ciudadano común y corriente. O no te prestan dinero y el Estado colapsa por exceso de deuda. Banco Mundial se le pide dinero. Te piden, perfecto, perfecto, no hay problema. Subele los impuestos a tu población. Y además, lo que tienes que hacer es empezar a subsidiar cosas como el aborto libre, el tema de derechos para minorías sexuales financiados por el Estado, una serie de cosas por el estilo, además de lo que pedían de aumento de impuestos para la población común y corriente. Y la otra opción es deudarse, no con organismos internacionales monetarios, sino con otros países. Y el que más presta dinero en estas ocasiones, cuando hay países que se empiezan a deudar más, es China. Y bueno, China también te dice, perfecto, perfecto, yo te voy a prestar dinero, no te preocupes, te lo voy a cobrar con interés. Ah, no puedes pagar, no te preocupes. Mira que tú tienes unos recursos naturales muy bonitos en el norte de Chile. Pásaselo al Partido Comunista Chino. Ah, todavía no puedes pagar. Mira que esas carreteras se ven muy bien. Ahora son propiedades de China. Ah, mira que aquí tienes un sistema productivo, por ejemplo, que se instaló tecnológico o turístico. Ahora eso vamos a atraer gente de China o a instalar trabajadores en tu país. Hoy mira que se ve bonito ese territorio vacío. Sería muy bonito una base militar china en el territorio. Eso me sigue. Estados Unidos es lo mismo. Entonces se generan esos problemas. Y esto es una escalada bastante peligrosa porque Chile ya tiene una tendencia en los últimos años y no parece parar. Y no hay nadie que quiera pararlo. En que estamos gastando más, más y más. Y constantemente nos suben los impuestos para arriba. Suben, suben, suben. Y nos terminamos jodiendo todos nosotros. Entonces lo que vamos a ver en el próximo tiempo, si esto continúa, y lo ven como algo positivo, que eso es lo peor. Esto se une a la izquierda y a la derecha que es bueno gastar más. Gastar más y subir los impuestos. Gastar, gastar, gastar. Lo que deberíamos ver en el próximo tiempo es un aumento de la pobreza. Si se siguen estas políticas y parece que van a ser así. Una baja en la calidad de vida. Una mayor dependencia internacional por parte de Chile con organismos internacionales. Y probablemente un nivel de clientelismo político y de lealtades de grupos de la población con ciertos partidos políticos porque les dan bonos y subsidios. Básicamente, Argentina. Y Chile... Sé que eso es malo, pero no es la primera vez que nos pasa. Chile fue como Argentina entre los años 30 y los años 80. Éramos como la versión más pobre de Argentina. Y no me sorprendería que como ese es el camino que hemos decidido tomar probablemente vayamos en esa dirección. De todas maneras, estoy molesto con este acuerdo. No me gusta. Me encantaría que redujeran el gasto, bajaran los gastos innecesarios y vendieran cosas que no sirven como TVN, ENAP y cerrar al ministerio. Y con el dinero adicional, en vez de subsidiar con el Estado y generar dependencia política, con los resultados de esas ventas y de reducir el gasto innecesario, bajar el sueldo político y funcionarios públicos, le pasaran ese dinero no al Estado, porque el Estado se lo roba, sino que se lo pasaran al ciudadano común y corriente porque le están devolviendo lo que por años ha pagado en impuestos. Pero eso implicaría quitarle poder al Estado, implicaría quitarle poder a los políticos, implicaría que todo fuera más barato al bajar los impuestos como el IVA. Y claramente eso no lo van a hacer porque mientras más dependencia hay del Estado, mejor para el político, porque tiene más sirvientes, tiene más personas que creen que solo el Estado lo puede mantener y genera dependencia. Pero bueno, esas son las estructuras estatistas que se han impuesto por parte de la derecha y de la izquierda. Qué maravilla, ¿no? Así es el mundo en que vivimos. Espero que les haya gustado el video, recuerden que me pueden recomendar alguna noticia o entrevista abajo en los comentarios y nos veremos en el siguiente video. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! Chau!